Primero que nada, queremos agradecer a Dios por darnos la dicha de cumplir nuestra meta después de tantos esfuerzos, sacrificios y dedicación. Hoy ha llegado el momento de partir sin miedo porque estamos preparadas. Es momento de ejercer nuestra profesión con amor. Nuestro agradecimiento también es para nuestros maestros por compartirnos sus experiencias y conocimientos. A nuestra familia por el apoyo incondicional durante estos años. Gracias a la universidad que nos abrió las puertas para ser mejores personas, en donde encontramos grandes amistades, pero sobre todo gracias por cimentar en nosotras el deseo de superación y el anhelo de triunfar en la vida. En estos cuatro años de carrera agradezco lo que aprendí de mis maestros y maestras, así como lo que compartí con mis compañeras. Estoy muy orgullosa por haber cumplido una meta más de mi vida. Las experiencias que tuvimos dentro de la universidad fueron marcando cada una de nuestras etapas que tuvimos en ellas y fueron convertidas en muy buenos momentos. Me gustó mucho un proyecto que nos dejaron como que de tipo de innovación para saber utilizar y editar videos. Fueron realizar un cortometraje y pues estuve con mis compañeras y más aparte fue un trabajo que disfruté bastante. Llevo grandes aprendizajes, experiencias tanto profesionales como académicas y a todos los profesores que estuvieron a lo largo de nuestra formación, muchas gracias. Quisiera hacerles todo el conocimiento que me brindaron tanto profesionalmente como personal. Son increíbles personas y estoy agradecida con la vida por haberlas conocido. A todos los profesores que estuvieron con nosotras a lo largo de estos cuatro años, les agradezco por no haber conocido un límite de enseñanza para con nosotras. Muchas gracias. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. Y es lo más importante, volvernos a ver, no importa donde tenga que ir. No hay historias que quiero oír y van a ser, las que quiero compartir. Tú diles que me siento bien, con tanto que ver y pitir. Con la luna sobre mí duermo en un edén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!